Tenoch Huerta está viviendo un gran momento en el ámbito profesional, con el lanzamiento de Black Panther, Wakanda Forever, donde le da vida al personaje de Enamor. Luego del exitoso estreno, el actor se presentó en el Festival Internacional de Cine Los Cabos, que se realizó del 9 al 13 de noviembre. Ahí fue galardonado por su actuación. En el evento, Tenoch reveló que el manejo de su personaje en esta historia del universo cinematográfico de Marvel permite al espectador reconectar con la raíz. Pues para desarrollarlo, el mismo sugirió a la producción acercarse a especialistas mayas. En la charla que dio Huerta, estuvo presente su amiga y colega Teresa Ruiz, quien recordó momentos importantes en la carrera de ambos, pero sobre todo los inicios. Cuando los dos tenían pláticas en las que una historia ponían en el centro a México y su cultura, por lo que la actriz dijo celebrar ese sueño cumplido con su amigo. Por otro lado, durante su discurso, Tenoch compartió que nunca tuvo en mente ser actor, pero tomaba cursos de actuación con Carlos Torres Torrija y aseguró que fue uno de los grandes momentos de su vida. Finalmente, durante la gala de clausura y al borde de las lágrimas, Tenoch recibió el premio Sin Fronteras, en honor a su labor a favor de la inclusión, la diversidad y la visibilidad del talento latinoamericano en un filme estadounidense. Expresó que para él, los premios son caricias al ego, pero más allá de eso, era algo que lo hacía sentirse muy halagado y más que agradecido.